Hace algún tiempo que no sé si tienes o si vas, cansado corazón Y dices si, dices no y ya no puedo más, que hacer con tanto amor Me has dicho dame tiempo y sigo aquí, me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno y siempre tú, tan cerca, tan cerca y tan distante No, no, si me quisieras, si me quisieras yo sería más Sería un corazón, sería despertar si me quisieras Y si me quisieras yo sería más, sería tu mitad No, 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 con más que espero desespero y vuelves a empezar, cansado corazón En este amor uno más uno nunca suman dos, no puedo continuar Me has dicho dame tiempo y sigo aquí, me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno y siempre tú, tan cerca, tan cerca y tan distante Si me quisieras, si me quisieras Yo sería más, sería un corazón, sería despertar si me quisieras Si me quisieras, si me quisieras yo sería más Sería un corazón, sería un corazón, no, no, y quiero amanecer por ti Y vivir en este amor, en este sueño, amar y caminar así Sin prisa la esperanza, puedo respirar por ti Y confío en lo que soy, que por mis manos tú sentirás amor Enredarte en mi alma, no, si me quisieras Si me quisieras, si me quisieras yo sería más Sería un corazón, sería despertar si me quisieras Y si me quisieras yo sería más, sería tu mitad No, 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 si me quisieras Si me quisieras yo sería más, sería un corazón, sería despertar si me quisieras Si me quisieras yo sería más, sería tu mitad No, 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 si me quisieras Si me quisieras yo sería más, sería un corazón, sería despertar si me quisieras No, 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 si me quisieras yo sería más No, 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 si me quisieras